Nadie me va a quitar de la cabeza la idea de que he sido un buen patrón. Cualquiera que hubiera visto las tres marías en los tiempos del abandono y la viera ahora, que es un fondo modelo, tendría que estar de acuerdo conmigo. Por eso no puedo aceptar que mi nieta venga con el cuento de la lucha de clases, porque si llevamos el grano, esos pobres campesinos están mucho peor ahora que hace 50 años. Yo era como un padre para ellos, con la reforma agraria nos jodimos todos. Para sacar las tres marías de la miseria, destine todo el capital que había ahorrado para casarme con Rosa, y todo lo que me enviaba al capataz de la mina. Pero no fue el dinero el que salvó esa tierra, sino el trabajo y la organización. Se corró la voz de que había un nuevo patrón en las tres marías, y que estábamos quitando las piedras con bueyes y herando los potreros para sembrar. Pronto comenzaron a llegar algunos hombres a ofrecerse como braceros, porque yo pagaba bien y les daba abundante comida. Compré animales. Los animales eran sagrados para mí, y aunque pasáramos el año sin probar la carne, no se sacrificaban. Y así creció el ganado. Organicé a los hombres en cuadrillas y después de trabajar en el campo nos dedicábamos a reconstruir la casa patronal. No eran carpinteros ni albañiles, todo se lo tuve que enseñar yo con unos vándales que compré. Hasta plomería hicimos con ellos. Arreglamos los techos, pintamos todo con cal, limpiamos hasta dejar la casa brillante por dentro y por fuera. Repartí los muebles entre los inquilinos, menos la mesa del comedor, que todavía estaba indemne a pesar de la polilla que había infectado todo, y la cama de hierro forjado que había sido de mis padres. Me quedé viviendo en la casa vacía, sin más mobiliario que esas dos cosas, y en los cajones donde me sentaba, hasta que Férula me mandó de la capital los muebles nuevos que le encargué. Eran piezas grandes, pesadas, ostentosas, hechas para resistir muchas generaciones y adecuados para la vida de campo. La prueba es que se necesitaba un terremoto para destruirlos. Los acomodé contra las paredes pensando en la comodidad y en la estética, y una vez que la casa estuvo confortable me sentí contento, y empecé a acostumbrarme a la idea de que iba a pasar muchos años, tal vez toda la vida, en las Tres Marías. Las mujeres de los inquilinos hacían turnos para subir en la casa patronal, y ellas se encargaron de mi huerta. Pronto vi las primeras ruedas en el jardín que tracé con mi propia mano, y que con muy pocas modificaciones es el mismo que existe hoy en día. En esa época la gente trabajaba sin chistar. Creo que mi presencia les devolvió la seguridad, y vieron que poco a poco esa tierra se convertía en un lugar próspero. Eran gente buena y sencilla, no había revoltosos. También es cierto que eran muy pobres e indonantes. Antes de que yo llegara se limitaban a cultivar sus pequeñas chakras y familiares, que les daban lo indispensable para no merirse de hambre, siempre que no los golpeara alguna catástrofe, como sequía, helada, peste, hormiga o caracol, en cuyo caso las cosas se les ponían muy difíciles. Conmigo todo eso cambió. Fuimos recuperando a los potreros uno por uno, reconstruimos el gallinero y los establos, y comenzamos a trazar un sistema de riego para que las siembras no dependieran del clima, sino de algún mecanismo científico. Pero la vida no era fácil, era muy dura. A veces iba al pueblo y volvía con un veterinario que revisaba las vacas y las gallinas, y de paso echaba una mirada a los enfermos. No es cierto que yo partiera del principio de que si los conocimientos del veterinario alcanzaban para los animales, también servían para los hombres, como dice mi nieta cuando quiero poner el furioso. Lo que pasaba era que no se conseguían médicos por los andurriales. Los campesinos consultaban a una médica indígena que conocía el poder de las hierbas y de la sugestión, a quien le tenían una gran confianza, mucha más que el veterinario. Las parturientas daban a luz con ayuda de las vecinas, de la oración y de una comadrona que casi nunca llegaba a tiempo, porque tenía que hacer el viaje en burro, pero que igual servía para hacer nacer a un niño, que para sacarle el ternero a una vaca atravesada. Los enfermos graves, esos que ningún encantamiento de la médica ni pócima del veterinario podían curar, eran llevados por Pedro II García o por mí en una carreta al hospital de Las Monjas, donde a veces había algún médico de turno que los ayudaba a morir. Los muertos iban a parar con sus huesos a un pequeño camposanto junto a la parroquia abandonada, al pie del volcán, donde ahora hay un cementerio como Dios manda. Uno o dos veces al año yo conseguía un sacerdote para que fuera a bendecir las uniones, los animales y las máquinas, bautizar a los niños y decir alguna oración atrasada a los difuntos. Las únicas diversiones eran capar a los cerdos y a los toros, las peleas de gallos, la rayuela y las increíbles historias de Pedro García el Viejo, que en paz descanse. Él el padre de Pedro II y decía que su abuela había combatido en las filas de los patriotas que echaron a los españoles de América. Enseñaba a los niños a dejarse picar por las arañas y tomar orina de mujer encinta para inmunizarse. Conocía casi tantas hierbas como la médica, pero se confundía el momento de decidir su aplicación y cometía algunos errores irreparables. Para sacar mola, sin embargo, reconozco que tenía un sistema insuperable, que le había dado justa fama en toda la zona. Era una combinación de vino tinto y padrenuestros que sumía al paciente en transimiótico. A mí me sacó una mola sin dolor y si estuviera vivo sería mi dentista. Muy pronto empecé a sentirme a gusto en el campo. Mis vecinos más próximos quedaron a buena instancia al lomo de caballo, pero a mí no me interesaba la vida social, me complacía la soledad y además tenía mucho trabajo entre las manos. Me fui convirtiendo en un salvaje, se me olvidaron las palabras, se me cortó el vocabulario y me puse muy mandón. Como no tenía necesidad de aparentar ante nadie se acentuó el mal carácter que siempre he tenido. Todo me daba rabia, me enojaba cuando veía a los niños ronando por las cocinas para robarse el pan, cuando las gallinas alborotaban en el patio, cuando los gorriones invadían los maizales, cuando el mal humor empezaba a estorrar y me sentía incómoda en mi propio pellejo salía a cazar. Me levantaba mucho antes que amaneciera y partía con un escopeta al hombro, mi morral y mi perro perdiguero. Me gustaba la cabalgata en la oscuridad, el frío del amanecer, el largo acecho en la sombra, el silencio, el olor de la pólvora y la sangre, sentir contra el hombre recular el alma con un golpe seco y ver a la presa carpa taleando. Eso me tranquilizaba. Y cuando regresaba de una cacería con cuatro conejos miserables en el morral y unas perdices tan perforadas que no servían para cocinarlas medio muerto de fatiga lleno de barro, me sentía alivía de feliz. Cuando pienso en esos tiempos me da una gran tristeza. La vida se me pasó muy rápido. Si volviera a empezar hay algunos errores que no cometería, pero en general no me arrepiento de nada. Sí, he sido un buen patrón, de eso no hay duda. Los primeros meses Esteban Trova estuvo tan ocupado canalizando el agua, cavando pozos, sacando piedras, limpiando potreros y reparando los gallineros y los establos que no tuvo tiempo de pensar en nada. Se acostaba rendido y se levantaba al alba, tomaba un magro desayuno en la cocina y partía a caballo a vigilar las labores del campo. No regresaba hasta el atardecer. A esa hora hacía la única comida completa del día, solo en el comedor de la casa. Los primeros meses se hizo al propósito de bañarse y cambiarse ropa diariamente a la hora de cenar, como había oído que hacían los colonos ingleses en las más lejanas aldeas del Asia y del África para no perder la dignidad y el señorío. Se vestía con su mejor ropa, se afeitaba y ponía en el gramófono las mismas áreas de sus óperas preferidas todas las noches. Pero poco a poco se dejó vencer por la rusticidad y aceptó que no tenía vocación de petimetre, especialmente si no había nadie que pudiera apreciar el esfuerzo. Dejó de afeitarse se cortaba el pelo cuando le llegaba por los hombros y seguía bañándose solo porque tenía el hábito muy arraigado, pero se despreocupó de su ropa y de sus modales. Fue convirtiéndose en un bárbaro. Antes de dormir leía un rato o jugaba al ajedrez. Había salvado la habilidad de competir contra un libro sin hacer trampas y de perder las partidas sin enojarse. Sin embargo, la fatiga del trabajo no fue suficiente para sofocar su naturaleza fornida y sensual. Empezó a pasar malas noches. Las frasadas le parecían muy pesadas, las sábanas demasiado suaves. Su caballo le jugaba malas pasadas y de repente se convertía en una hembra formidable, una montaña dura y salvaje de carne sobre la cual cabalgaba hasta molerse los huesos. Los tibios y perfumados melones de la huerta le parecían descomunales pechos de mujer y se sorprendía enterrando la cara en la manta de su montura, buscando en el agrigolor del sudor de la bestia la semejanza con el claro malejano prohibido de sus primeras prostitutas. En la noche se acaloraba con pesadillas de mariscos podridos, de trozos despertaba tenso, con el sexo como un fierro entre las piernas, más rabioso que nunca. Para aliviarse corría a zambullarse desnudo en el río y se hundía en las aguas heladas hasta perder la respiración, pero entonces quería sentir las manos invisibles que la calizaban las piernas. Vencido, se dejaba flotar a la deriva sin tenerse abrazado por la corriente, besado por los guarisapos, fustigado por las cañas de la orilla. Al poco tiempo su apremiante necesidad era notoria. No se canoaba ni con inmersiones nocturnas en el río ni con infusiones de canela, ni colocando a piedra al hombre debajo del colchón, ni siquiera con los manipuleos vergonzantes que en el internado ponían locos a los muchachos, los dejaban ciegos y los humían en la condenación eterna. Cuando comenzó a mirar con ojos de concupiscencia a las aves del corral, a los niños que jugaban desnudos en el huerto y hasta la masa cruda del pan, comprendió que su virilidad no se iba a calmar con sustitutos de sacristán. Su sentido práctico le indicó que tenía que buscarse una mujer y una vez tomada la decisión, la ansiedad que lo consumía se calmó y la rabia pareció aquietarse. Ese día amaneció sonriendo por primera vez en mucho tiempo. Pedro García, el viejo, lo vio salir silbando camino al establo y movió la cabeza inquieto. El patrón anduvo todo el día ocupado con el alado de un potrero que acaba de hacerle un pierre y que había destinado a plantar maíz. Después se fue con Pedro II García a ayudar a una vaca que a esas horas trataba de parir y tenía el ternero atravesado. Tuvo que introducir el brazo hasta el codo para voltearle al crío y ayudarlo a asomar la cabeza. La vaca se murió de todos modos pero eso no le puso de mal humor. Ordenó que alimentaran al ternero con una botella, se lavó en un balde y volvió a montar. Normalmente era su hora de comida pero no tenía hambre, no tenía ninguna prisa porque ya había hecho su elección. Había visto a la muchacha muchas veces cargando en la cadera a su hermanita moquillento con un saco a la espalda o un cántaro de agua del pozo en la cabeza. La había observado cuando lavaba la ropa agachada en las piedras planas del río con sus piernas morenas pulidas por el agua refregando los trapos descoloridos con sus toscas manos de campesina. Era de huesos grandes y rostro de indiado con las facciones anchas y la piel oscura de expresión apacible y dulce. Su amplia boca carnosa conservaba todavía todos los dientes y cuando sonreía se iluminaba pero lo hacía muy poco. Tenía la belleza de la primera juventud aunque él podía ver que se marchitaría muy pronto como sucedió de las mujeres nacidas para parir muchos hijos trabajar sin descanso y enterrar a sus muertos. Se llamaba Pancha García y tenía quince años. Cuando Esteban Trova salió a buscarla ya había caído la tarde y estaba más fresco. Recorrió con su caballo al paso las largas alamedas que dividían los potreros preguntando por ella a los que pasaban hasta que la vio por el camino que conducía a su rancho. Iba doblada por el peso y van a cespina para el fogón de la cocina sin zapatos cabiz baja. La miró desde la altura del caballo y sintió al instante la urgencia del deseo que había estado molestándolo durante tantos meses. Se acercó al trote hasta colocarse a su lado. Ella lo oyó pero siguió caminándose a mirarlo por la costumbre ancestral de todas las mujeres de su estirpe de bajar la cabeza ante el macho. Esteban se agachó y le quitó el fardo. Lo sostuvo un momento en el aire y luego la arrojó con violencia a la vera del camino. Alcanzó a la muchacha con un brazo por la cinturera y la levantó con un resoprido bestial acomodándola delante de la montura sin que ella opusiera ninguna resistencia. Expolió al caballo y partieron al galopo en dirección al río. Desmontaron sin intercambiar ni una palabra y se midieron con los ojos. Esteban se saltó el ancho cinturón de cuero y ella retrocedió pero la atrapó de un malotazo. Cayeron abrazados entre las hojas de los eucaliptos. Esteban no se quitó la ropa la acometió con fiereza incursándose en ella sin preámbulos con una brutalidad inútil. Se dio cuenta demasiado tarde por las salpicaduras sangrientas de su vestido que la joven era virgen pero ni la humilde condición de Pancha ni las apremiantes exigencias de su apetito le permitieron tener contemplaciones. Pancha García no se defendió no se quejó no cerró los ojos se quedó de espaldas mirando al cielo con expresiones favoritas hasta que sintió que el hombre se desplomaba con un gemido a su lado. Entonces empezó a llorar suavemente antes que ella su madre y antes que su madre y su abuela habían sufrido el mismo destino de perra. Esteban trova se acomodó los pantalones se cerró el cinturón le ayudó a ponerse de pila y la sentó en el anca de su caballo. Emprendieron el regreso él iba silbando y ella seguía llorando antes de dejarla en su rancho el patrón le viese en la boca. Desde mañana quiero que trabajes en la casa dijo. Pancha sintió la madre y su abuela habían salido en la casa patronal. Esa noche Esteban trova durmió como un bendito sin soñar con Rosa. En la mañana se sentía pleno de energía más grande y poderoso. Se fue al campo cantorreando y a su regreso Pancha estaba en la cocina afanada revolviendo el manjar blanco en una olla de cobre. Esa noche la esperó con impaciencia y cuando se callaron ruidos domésticos en la vieja casa no adobe y empezaron los trajines nocturnos de las ratas sintió la presencia de la muchacha en el umbral de su puerta. Ven, Pancha. La llamó. No era una orden sino más bien una súplica. Esa vez Esteban se dio tiempo para gozarle y para hacerla gozar. La recorrió tranquilamente aprendiendo de memoria el olor ahumado de su cuerpo y de su ropa lavada con ceniza y estirada con plancha a carbón. Conoció la textura de su pelo negro y liso, de su piel suave con los sitios más recóndidos y áspera y callosa en los demás, de sus labios frescos, de su sexo sereno y de su vientre amplio. La deseó con calma y la inició en la ciencia más secreta y más antigua. Probablemente fue feliz esa noche y algunas noches más, retozando como dos cachorros en la gran cama de fierro forjado que había sido el primer trueba y que ya estaba medio coja pero aún podía resistir las embestidas del amor. A Pancha García le crecieron los senos y se le redondieron las caderas. A Esteban Trueba le mejoró por un tiempo el mal humor y comenzó a interesarse en sus inquilinos. Los visitó en sus ranchos de miseria. Descubrió en la penumbra de uno de ellos un cajón relleno con papel de periódico donde compartían el sueño un niño de pecho y una perra recién parida. En otro vio una anciana que estaba muriéndose desde hacía cuatro años tenía los huevos asomados por las llagas de la espalda. En un patio con un fio adolescente idiota babeando con una soga al cuello atado a un poste hablando cosas de otros mundos desnudo y con un sexo de mulo que refregaba incansablemente contra el suelo. Se dio cuenta por primera vez que el peor abandono no era el de las tierras y los animales sino los habitantes de las Tres Marías que habían vivido en el desamparo desde la época en que su padre se jugó la dote y la herencia de su madre. Decidió que era tiempo de llevar un poco de civilización a ese rincón perdido de la cordillera y el mar. En las Tres Marías comenzó una fiebre de actividad que sacudió la madurra. Esteban traba puesto a trabajar a los campesinos como nunca lo habían hecho. Cada hombre, mujer, anciano y niño que pudiera tenerse en sus dos piernas fue empleado por el patrón ansioso por recuperar en pocos meses los años de abandono. Hizo construir un granero y expensas para guardar alimentos para el invierno. Hizo salar la carne de caballo llamarla de cerdo y puso a las mujeres a hacer dulces y conservas de frutas. Modernizó la lechería que no era más que un galpón lleno de estiércol y moscas y obligó a las vacas a producir suficiente leche. Inició la construcción de una escuela con seis aulas porque tenía la ambición de que todos los niños adultos de las Tres Marías debían aprender a leer y escribir y sumar aunque no era partidario de que adquirieran otros conocimientos para que no se les llenara la cabeza con ideas inapropiadas a su estado y condición. Sin embargo, no pudo conseguir un maestro que quisiera trabajar en esas lejanías y entre la dificultad para atrapar a los chiquillos con promesas de azotes ilusión y de otros usos a la escuela. Semana Férula le enviaba desde la capital los libros que le encargaba. Era literatura práctica. Con ello se aprendió a poner inyecciones colocándoselas en las piernas y fabricó una radio de galena. Gastó sus primeras ganancias en comprar telas rústicas, una máquina de coser, una caja de píldoras homeopáticas con su mandal de instrucciones y un cargamento de silabarios, cuadernos y lápices. Acarició el proyecto de hacer un comedor donde todos los niños recibieran una comida completa al día para que crecieran fuertes y sanos y pudieran trabajar desde pequeños, pero comprendió que era cosa de locos obligar a los niños a trasladarse desde cada extremo de la propiedad por un plato de comida, de modo que cambió el proyecto por un taller de costura. Pancha García fue la encargada de desentrañar los misterios de la máquina de coser. Al principio creía que era un instrumento del diablo dotado de vida propia y se negaba a aproximársele, pero él fue inflexible y ella acabó por dominarla. Trueba organizó una pulpería. Era un modesto almacén donde los inquilinos podían comprar lo necesario sin tener que hacer el viaje de carretas a San Lucas. Revendía al mismo precio de sus trabajadores. Impuso un sistema de vales que primero funcionó como una forma de crédito y con el tiempo llegó a reemplazar el dinero legal. Con sus papeles rosados se compraba todo en la pulpería y se pagaban los sueldos. Cada trabajador tenía derecho, además de los famosos papelitos, a un trozo de tierra para cultivar en su tiempo libre. Seis gallinas por familia al año, una porción de semillas, una parte de la cosecha que cubría sus necesidades, pan y leche para el día y 50 pesos que se repartían para Navidad y para las fiestas patrias entre los hombres. Las mujeres no tenían esa bonificación en que trabajaran con los hombres de igual a igual porque no se las consideraba jefes de familia, excepto en el caso de las viudas. El jabón de lavar, la rana para tejer y el jarabe para fortalecer los pulmones eran distribuidos retritamente porque Treba no quería su alrededor de gente sucia, con frío o enferma. Un día leyó en la ciclopedia las ventajas de la dieta equilibrada y comenzó su manía con las vitaminas que había de durarle por el resto de la vida. Sufría rabietas cada vez que comprobaba que los campesinos abran a los niños sobre el pan y alimentaban a los cerdos con la leche y los huevos. Empezó a hacer reuniones obligatorias en la escuela para hablarles de las vitaminas y de paso informarles sobre las noticias que conseguía captar mediante los escarceles con la radio galena. Pronto se aburrió de perseguir la onda con el alambre y encargó a la capital una radio transoceánica prevista con dos enormes baterías. Con ella podía captar algunos mensajes coherentes en medio de un ensordecedor barullo de sonidos de ultramar. Así se enteró de la guerra de Europa y siguió los avances de las tropas en un mapa que colgó en el pizarrón de la escuela y que iba marcando con alfileres. Los campesinos los oraron espefactos sin comprender ni remotamente el propósito de clavar un alfiler en el color azul y era el siguiente correr al color verde. No podían imaginar el mundo del tamaño en papel suspendido en el pizarrón ni en los ejércitos reducidos a la cabeza de un alfiler. En realidad la guerra, los inventos de la ciencia, el progreso de la industria, el precio del oro y las extravagancias de la moda los tenían sin cuidado. Eran cuentos de hadas que nada modificaban la estrechez de su existencia. Para aquel impávido auditorio las noticias de la radio eran lejanas y el aparato se desprestigió rápidamente cuando fue evidente que no podía pronosticar el estado del tiempo. El único que demostraba interés por los mensajes venidos del aire era Pedro II García. Esteban Treba compartió con él muchas horas, primero junto a la radio Galena y después con la de batería, esperando el milagro de una voz anónima y remota que los pusiera en contacto con la civilización. Esto, sin embargo, no consiguió acercarlos. Treba sabía que ese rudo campesino era más inteligente que los demás. Era el único que sabía leer y capaz de mantener una conversación de más de tres frases. Era lo más parecido a un amigo de cien kilómetros o la redonda, pero su monumental orgullo le impedía reconocerle ninguna virtud, excepto aquellas propias de su condición de buen peón de campo. Tampoco era partidario de las similaridades con los subalternos. Por su parte, Pedro II lo odiaba, aunque jamás había puesto nombre a ese sentimiento tormentoso que le abrazaba el alma y lo llenaba de confusión. Era una mezcla de miedo y rencorosa admiración. Pero sentía que nunca se atrevería a hacerle frente porque era el patrón. Tendría que soportar sus rabietas, sus órdenes desconsideradas y su prepotencia durante el resto de su vida. En los años en los que las tres marías estuvo abandonada, él había asumido de forma natural el mando de la pequeña tribu que sobrevivió en esas tierras olvidadas. Se había acostumbrado a ser respetado, a mandar, a tomar decisiones, a no tener más que el cielo sobre su cabeza. La llegada del patrón le cambió la vida, pero no podía dejar de admitir que ahora vivían mejor, que no pasaban hambre y que estábamos protegidos y seguros. Algunas veces Treva creyó ver en los ojos un ensayo asesino, pero nunca pudo reprocharle una insolencia. Pedro II obedecía sin chistar, trabajaba sin quejarse, era honesto y parecía leal. Se veía pasar a su hermana Pancha por el corredor de la casa patronal cuando lo había empezado de la hembra satisfecha, agachaba la cabeza y callaba. Pancha García era joven y el patrón era fuerte. El resultado predecible de su alianza comenzó a notarse en los pocos meses. Las venas de las piernas de la muchacha parecieron como lombrices en su piel morena. Se hizo más lento su gesto y lejana su mirada. Perdí interés en los retozos descarados en la cama de hierro forjado y rápidamente se engrosó la cintura y se le cayeron los senos con el peso de una nueva vida que crecía en su interior. Esteban tardó bastante en darse cuenta porque casi nunca la miraba y pasado el entusiasmo en el primer momento tampoco la acariciaba. Se le invitaba a utilizarla como una medida higiénica que alineaba la atención del día y le brindaba una noche sin sueños. Pero llegó un momento en que la gravidez de Pancha fue evidente incluso para él y le tomó repulsión. Empezó a verla como un enorme envase que contenía una sustancia uniforme y gelatinosa que no podía reconocer como un hijo suyo. Pancha abandonó la casa del patrón y regresó al rancho de sus padres donde no le hicieron preguntas. Siguió trabajando en la cocina patronal amasando el pán y cosiendo máquina. Cada día más deformada por la maternidad. Dejó de servir la mesa Esteban y evitó encontrarse con él puesto que ya nada tenía que compartir. Una semana después que ya salió de su cama él volvió a soñar con Rosa y despertó con las sábanas húmedas. Miró por la ventana y vio a una niña delgada que estaba colgando en un alambre la ropa recién lavada. No parecía tener más de 13 o 14 años pero estaba completamente desarrollada. En ese momento se volvió y lo miró. Tenía la mirada de una mujer. Pedro García vio al patrón salir silbando camino al estable y movió la cabeza inquieto. En el transcurso de los 10 años siguientes Esteban Treba se convirtió en el patrón más respetado de la región.